¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? ¿Qué tal mis hermanos? Bendiciones, aquí estamos comiendo, desayunando cerca de la hornilla. Desde el reparo de Choy, Sinaloa. Acabamos de... Aquí están las tortillas recién hechas, ahí cayeron del comal, nomás se resbalaron, así se resbalaron. Carne de venado. Que le pase por un lado. No pueden faltarnos los frijolitos, el cafecito y el pan casero. Muy, muy recomendado el pan casero de acá, del reparo Choy, homemade, hecho en casa. El reparo California, allá está Cosme, no quiso comer junto a la hornilla. Estaba pulpeando carne de venado el viejo. Ah, yo estaba pulpeando la carne ya. Saludos hermanos, Dios les pague a todos por su apoyo, bendiciones. Hay una estancia de arroz. Chulada, con cafecito.